Más información www.mesmerism.com No me hace caso nada también, por favor que me venga. Un potencial foco de enfermedades y grave daño al ambiente se viene perpetrando a espaldas de la prolamación Avenida Ejército en la Torrentera El Chuyo, línea divisoria entre los distritos de Cerro Colorado y Caima. Donde dos familias que se encuentran a espaldas de la urbanización esplanada son las principales afectadas, ya que sus humildes moradas están a un costado de la torretera por donde se hace paso las aguas hervidas del tubo dañado. Los vecinos de la zona reclaman que desde hace exactamente tres meses, desde el 3 de enero, ha colapsado la conexión por las continuas lluvias que se produjeron en la ciudad. Y que desde la fecha hasta hoy, los continuos llamados que se han hecho a sedapar no han sido completamente atendidos. Allí se ha reventado el desagüe, se ha roto la tubería, la cañería, la matriz del desagüe. Hace tres meses, señor, hasta actual, a sedapar nosotros hemos ido, los vecinos hemos ido informales, simplemente vienen a mirarlo y al final se hacen la bota gorda, se puede decir. Otro tramo que se ha reventado, hace tres meses esto ha pasado, mira, este es el otro tramo, que hasta actualmente sedapar no resuelve este problema. Este está alto desde enero está, primeros meses de enero, ha roto candadero, enero, febrero, marzo, tres meses y ya, hoy ya estamos abril. Ante la indiferencia de sedapar, la misma dueña contrató a una persona en particular para que los dos tubos de cemento fueran arreglados. Sin embargo, nuevamente por las fuerzas de las aguas hervidas, uno de ellos volvió a reventar, generando grandes problemas de salud en las dos familias que viven debajo en donde discurre el agua hervida que se junta con las aguas provenientes de riego de la torretera El Chuyo. El terreno donde se ubica la conexión dañada pertenece a Carmen Reynoso Zarco, quien envió varias solicitudes para que sedapar hiciera la reparación necesaria. La fecha de recepción de la solicitud por sedapar data del 11 de marzo, transcurriéndose hasta hoy casi un mes del pedido. He ido a sedapar en tres oportunidades, han venido, la sedapar ha venido en tres oportunidades. Me ha dicho, señora, usted tiene que abrir, ayudar, colaborar. Pues bien, he colaborado, he ayudado, incluso he puesto un tubo acá, pero pareciera que con la cantidad de tierra arena se ha tapado en el otro lado. Después de haber presentado la solicitud a sedapar, para que vengan ellos ya a ver, incluso yo me he caído, puede usted ver mi cara, yo he ido a sedapar mal. Me he caído por tratar de solucionar esto con cuatro hombres acá, porque ha venido sedapar y han dicho que esto tiene que verlo la municipalidad. Ellos nada tienen que hacer con estos desagües reventados. Entonces, señor, si sedapar no lo ve, la municipalidad no lo ve, yo no puedo hacer más de lo que he puesto. He puesto tubos y han vuelto a colapsar seguramente porque el otro lado está tapado. Jesús Ayayquim Marroquín viene reclamando ya, desde hace mucho, que de una vez se regla el desperfecto. Está evidentemente preocupada por sus cuatro hijos, entre ellos una menor de solo siete meses, quien viene sufriendo diarreas y dolor de cabeza desde que comenzó a discurrir el desagüe al lado de su casa. Tengo cuatro hijitos y tengo mi bebita de siete años, siete mesitos mi bebito. Tiene diarrea bastante, vuelta a vuelta, le llevo a la posta, debe ser, es como por la infección, medicina de sedapar, pero no tiene nada, yo le estoy dando, por la mosca en materia nos entra, mira, de acá, mosca, todos los servicios, los que nos den desagüe dentro. La misma congoja viene sintiendo la señora Julia Alférez Castilla, de avanzada edad, que junto a su esposo viene presentando también síntomas de diarrea, dolor de cabeza, por el insoportable olor. ¿Su salud cómo está ahora? No, estoy mal, estoy mal, estoy mal, me da ganas de vomitar, 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 estoy mal. ¿Hay niños de tu familia? Sí, mi familia también, mi esposo también ha estado mal, pero ya está de tercera edad y ya está con tratamiento, pero ahora está donde mi hija, porque estoy mal, está mal. Toda estoy mal, yo también a las pañanas me da ganas de vomitar, vomitar, ya no puedo, por eso donde voy a ir, estoy diciendo, por favor, que me lecciones esto. Pero también existe otro problema, en el buzón, que se encuentra 20 metros atrás de la conexión de desagüe rota. Tenemos un desagüe acá, el buzón que está acá, si llega acá a cierto tiempo se llega a rebalsar. Usted puede mirar, acá hay restos fecales, cada cierto tiempo para pasando eso, ese tipo de problema tenemos acá. Nosotros vivimos alrededor de acá, de esta urbanización, y se llega a putrefactar todo este sitio. Pero eso también afecta, mire usted, a mis bordos, que hacen que por la humedad cedan y se caigan, y yo también tengo que gastar también para que coloquen esos, porque eso no me va a ayudar ni la municipalidad, ni mucho menos la empresa de saneamiento. Mire, yo tengo productos de pan llevar acá, para evitar que esta agua siquiera llegue a mis plantas, yo misma tengo que agarrar y solucionar este problema, y yo estoy cansada de estas cosas. Pero sin duda, la urgencia más preocupante sigue siendo la conexión de desagüe en desperfecto. Las dos familias directamente perjudicadas poseen animales, entre vacas, gallinas, patos y perros, que muy fácilmente podrían ser infectadas por enfermedades que causan estas aguas, llenas de heces y de todo tipo de desechos. En comunicación con Sedapar, nos informaron que después de la notificación del desperfecto de la empresa, corre un plazo de 3 a 4 días, para que su personal se acerque a arreglar el problema. Ha pasado mucho más de un mes. Mínimo, deberían darse una vuelta por la zona.